Cuento de Toño Mauri, porque fíjense que estuvo en contacto con la familia de Diego Verdaguer y entonces nos cuenta cómo estuvo apoyándolos en esta situación tan difícil. Vamos a ver. Platicamos con Toño Mauri, quien lamentó que Diego Verdaguer haya perdido la batalla en contra del COVID, pese a que su familia intentó todo por salvarlo. Ana Victoria y yo nos contactamos a través de un amigo en común, que nos intercambiamos los teléfonos. Entonces yo pude hablar con ella, hablé con ella, le platiqué mi experiencia, lo que yo había vivido con esta enfermedad, cómo habían sido las cosas. Me di cuenta que lo de Diego era muy parecido a lo mío, al caso que yo viví. Ella en varias ocasiones trató de acercarse, de poder llevarle a un sacerdote y pues las circunstancias a veces son muy difíciles por las áreas donde estamos, pero creo que sí se pudo. Y entonces nos escribíamos mensajes por el chat. Cuando yo vi que el caso era muy parecido al mío, le sugerí que buscara a mis doctores con los que me habían tratado a mí. El actor deseó lo mejor para Amanda Miguel y su hija Ana Victoria, a quienes conoció en este difícil proceso que libraba el cantante. Mucha luz, que Dios les dé esa fuerza para salir de este momento tan difícil. Y te digo, es una familia maravillosa. Lo que yo he visto es unida, tiene muchos valores, los mensajes que mandan la Victoria son muy bonitos. Entonces, yo creo que todo esto nos sirve a todos, como dices tú, para tomar conciencia de este tipo de cosas que nos pueden agarrar en cualquier momento los prevenidos. Además, confirmó que está en Miami, donde se pondrá una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, como parte de su tratamiento médico. Fíjate que a todas las personas que están como yo, en mi caso, que tomamos inmunodepresores para tener las defensas muy bajas, tenemos que siempre tener estos refuerzos, porque obviamente nosotros nos volvemos más sensibles a cualquier enfermedad, a cualquier bacteria. Entonces, mis doctores prefieren que yo esté bien protegido. Y cada seis meses me recomiendan que me la ponga. O sea, hace seis meses que me puse la tercera. Para hoy, Ernesto Buitrón. Pues es que sí, en un momento de, imagínate, de desesperación de querer ayudar a tu padre y saber el caso, además, tan impactante, ¿no? Porque a todo el mundo nos sorprendió muchísimo lo de Toño. Pues obviamente pides apoyo por todos lados. No, yo no te diga que era muy parecido a lo que le pasó a él. Era como la misma beta, ¿no? Precisamente hoy se cumple una semana de la muerte de Diego Verdaguer y esta mañana Amanda Miguel subió una foto. Y bueno, pues esto es parte del mensaje que escribió. Fuiste todo para mí. El click del primer día. Las ganas que traíamos los dos de vernos. De estar cerca uno del otro. Te amo, Diego. Ay, Dios. Me lo diste todo. Ay, no. Ay, lo sentimos tanto. Ajá. Qué pena. ¿Por qué los dos tan jóvenes? Siempre. La verdad es que una edad donde, no sé, no sé, es que quedarte viuda a cualquier edad ha de ser terrible, ¿no? Y la vida que ellos pasaron juntos, ¿no? Todo lo que falte tu pareja es... Lograron, consiguieron juntos, crecieron. Y lo que comentaba Toño también ha de ser muy difícil también conseguir un doble trasplante de pulmón, ¿no? No inventes. No, las listas que hay. La lista exacta. Por eso es tan importante dejar también escrito que como donador, ¿no? El día que te vayas. Sí, sí, sí. Yo soy donador. Y están haciendo pruebas precisamente con puercos. O sea, los órganos de los puercos y están intentando hacer pruebas de animales. Sí, ahorita justo sigue vivo el... Y al parecer va bien. Favorablemente en el cuerpo de un ser humano. Exacto. Gracias. Gracias.